Hola, ¿cómo están? Quiero hablarles de algo peligrosísimo. Se llama cáncer. Hay muchos tipos de cáncer y siempre todos los cánceres son malos. Bueno, casi todos. Les quiero hablar de un cáncer que afecta a nosotros los hombres. No solamente las mujeres se deben de checar que el Papa Nicolau, que la mamografía, luego tienen hijos. Todas las mujeres no. Lamentablemente también nos tocan a veces cánceres. Les quiero hablar del cáncer de próstata. El cáncer de próstata se puede prevenir y si se detecta a etapas muy tempranas, se trata y se olvida uno del cáncer. ¿Cómo se hace? El cáncer de próstata, la Asociación Americana de Cáncer en Estados Unidos, recomienda que todos los hombres cumpliendo 50 años se deben checar por el cáncer de próstata. Es fácil, es un examen de sangre, no tiene más dolor más que un piquete, deja moretones. Además, si usted tiene familiares que hayan padecido cáncer de próstata, en lugar de checarse hasta los 50, es a los 40. Se los repito, si usted tiene 50 años o más, debe checarse de cáncer de próstata ya en sangre sin mayor problema. Venga.